Makeup Se ponen en su base de maquillaje Yo me la pongo así por toda la carita Si no te la comes, no Hacen esto Ok, mi amor Pero come This is the other thing This is bad to eat No, yo sé cuáles son de Ana Si How do you know Jibby Toys I have this chip What kind of this I need a chip I need a chip ¿Un gancho? ¿Cómo no, stop hiding? Ok, pues aquí es como yo me doy las ondas y a mí me funciona de esta manera y lo voy a hacer con todo mi cabellito Que realmente no tengo mucho, estoy pelona, pero agarro mechoncitos de poco a poquito Pues como ganaron ondas, me hice ondas, pero la verdad es que están como súper relax, no están iguales Pero siento que ha quedado padre, ¿qué tal? ¿Qué opinan de mi make-up? Natural, para un sabadito Me peinan Ok, mi amor Pero come This is the other thing This is bad to eat ¿Un gancho? No ¿Por qué es eso? Papá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!